La acabamos de cagar gente Por suerte esta foto está bastante buena Final de la batalla de los gallos 2020 Campeón ¡RAPTER! Exactamente gente, el grande de Raptor se lleva el campeonato Felicidades Raptor, felicidad a la gente de México Muy buena batalla campeón Sabemos que en el ritmo yo siempre sueno genial Y por supuesto que te voy a hacer un dibujo ¿Qué me están diciendo? Ya estuve mirando un par de fotos y mi colega no es muy fácil de dibujar Pero de todas maneras vamos a ver qué podemos hacer Vamos a tratar de hacer un dibujito con tremendo flow Vamos a meterle mano, vamos a dibujar al campeón Raptor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 3, 2, 1, tiempo. Creo que te escucho rafear y tienes un egocentrismo, porque en cada batalla tú me dices lo mismo. Es el desierto, ¿entiendes el algoritmo? Tienes sed de victoria, pero es un espejismo. Así que no me hables de que tienes la condena, yo sí tuve polémicas, ¿qué no lo entiendes, nena? Al desierto me llevo mis huevos, pues vale la pena, que solo Raptor aguantó la tormenta de arena. ¿Qué me están diciendo, bro, que tú tienes la pasión? Este es de los viejos, pero yo traje la evolución. ¿Qué me estás hablando? Yo soy el cabrón, estoy enterrando al faraón, la cola del rey escorpión. No informen que este me maltrata, ya llegó el freestyle de Centroamérica, represento su taca. Llegamos al desierto y tú eres Cleopatra, compitiendo contra Guisa por ver quién está a cuatro patas. Soy un puto fenomenal, hablas del desierto y yo sí lo puedo ganar. Porque este rapero no se garantiza, no puedes hacer pie sobre tu arena movediza. No hay forma en que tú me puedas ganar, y hablamos del desierto, es algo espectacular. Yo soy como el desierto, sí lo puedes captar, te dejo el cerebro seco y nunca dejo de brillar. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Wow, mi gente! Siento un poco hasta cansado. Llevamos tremendo rato ya dibujando. Les voy a enseñar por aquí cómo va el trabajo. Así va quedando el dibujo, le hemos trabajado ya la parte esta de la sombra aquí. Todavía nos queda bastante por trabajar. Por suerte, esta foto está bastante buena por toda esta zona de sombra aquí, que fue la que ya hicimos acá. Foto, dibujo. Vamos a cogernos una pausita para seguir dándole al dibujo que me está gustando muchísimo cómo va quedando. Recuerda dejar tu comentario por ahí abajo. Coméntame por ahí en los comentarios qué te gustaría ver en el fondo. Todavía no tengo ninguna idea, pero seguramente se nos ocurre algo más adelante. Ahora mismo vamos a coger una pausita para luego seguir trabajando, ¿ok? Soy un puto fenomenal. Hablas del desierto y yo sí lo puedo ganar. Porque este rapero no se garantiza. No puedes hacer pie sobre tu arena movediza. No hay forma en que tú me puedas ganar. Y hablamos del desierto, es algo espectacular. Yo soy como el desierto, si lo puedes captar. Te dejo el cerebro seco y nunca dejo de brillar. ¡Tiempo! ¡Ruido! De puta madre, cabrón. Listísimo para seguir dándole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi casi cabando, pero no, 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 mi pana. Vamos a trabajar el fondo, yo creo, con los colores de la bandera de México. ¡Nesto me lo juro! Vamos a ver qué tal nos queda. Yo creo que se puede ver bien aquí atrás. Así que vamos a meterle mano al fondo este, mi gente. Bandera de México con el grande de Raptor. La acabamos de cagar, gente. Intentamos hacer un fondo con los carandash y fue un total error. Se los enseño de cerca para que ustedes vean. Miren ahí lo que pasó. Estos lápices carandash, cuando tú dibujas con ellos, pues van soltando un polvillo y si hace un fondo como este que hicimos ahora mismo, puede que le vuelvas a pasar por encima con el lápiz al polvillo y se pegue y se forme este churrero. Miren ahí cómo se ve, que se ve muy pero muy mal. A pesar que le estuve dando todo el tiempo con la brocha para quitarle este polvillo, se ensució, se jodió el trabajo. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Vamos a salir de este enrollo que no hemos metido y yo creo que la solución va a ser pintarlo con acrílico. Vamos a salir de este enrollo. 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 Problemas resueltos mi gente. Finalmente terminamos el trabajo. Les voy a poner unas tomitas por aquí para que vean cómo quedó este dibujo. Espero que lo disfruten. Miren aquí el dibujo gente, no está tan chiquito tampoco. Es un dibujo bastante grande. Miren cómo brilla el grafito ahí también. Tengo que decirle que a mí me gustó bastante el trabajo. Lo hicimos prácticamente en dos o tres horas creo. Vamos a ponerlo de lado acá a ver si se ve mejor. Sí, ahí se ve mucho mejor. Déjenme por ahí abajo en los comentarios qué creen ustedes del dibujo. Muchísimas felicidades a Raptor. Muchísimas felicidades a todo México. Seguramente muchos mexicanos estarán celebrando ahora mismo. Espero que les haya gustado el video mi gente. Espero que les haya gustado el dibujo. Recuerda suscribirte al canal si no te has suscrito. Regalarme tu like que esto siempre ayuda muchísimo. Te voy a dejar un par de videos por aquí. Donde estamos dibujando también otros grandes. Así que sin más nada que hablar mi gente. Yo me despido. Vive con Arte que es la mejor manera de vivir. Y nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao. Raptor.